Pasa lejos del aro y Damián, hecha cerreta, comanda las acciones con Matías Galigani que se viene de costa a costa, la viene sacando para Mauro, Roberto que de ahí le encanta tirar para dos, adentro y doble, Matías, él es el nueve, Galigani, atención, tiene pase, la saca, Cerone otra vez, para dos, en sexta Mauro, tenió para dos, no podía, sale rápido con hecha cerreta, atención, solitario por ahora, se anima a tirar de tres, Damián y clava la bomba, planifica Damián, quiere sorprender, atención, se viene Monti, bailoteaba, lo dejan tirar a Isaac para tres, Limpito, todo cuerda, punto local, Reynoso, se viene Reynoso con gancho para dos, adentro y doble, Reta, Monti, Amaga, se mete en zona pintada, saca el pase, con Cerone para dos, adentro y doble, Mauro, Nico Reynoso con Galigani, lo dejan tirar a Matías para tres, Limpito, el triple de, ahí viene Damián a recibir nuevamente, la tiene el catorce, la tiene hecha cerreta, se levanta para dos, bien por Damián, adentro y doble, tiempo Peñerol, Matías, allá la tiene Galigani, en zona pintada, la termina sacando para Bautista y bomba, allá la tiene Mauro Roberto, Monti en cancha ya, la limpia para Broz, Broz, y esto es, quiere encarar, frena, atención, lava el freno, lo dejan tirar para tres, Limpito, Broz, ¡Gracias! ¡Gracias!